Mientras Israel intensifica su ofensiva en toda la franja de Gaza, el grupo islamista Hamas advirtió que ninguno de los rehenes que siguen en sus manos saldrá vivo si no hay una negociación. La advertencia de Hamas se da una semana después del fin de la tregua, que permitió la liberación de 105 rehenes, entre ellos 81 israelíes, a cambio de 240 presos palestinos. Autoridades de Israel informaron que el grupo islamista aún tiene en su poder a 117 rehenes y los cuerpos de 20 más que murieron en cautiverio. El gobierno de Qatar, que ha sido el principal mediador, afirmó que los esfuerzos por un nuevo alto al fuego continúan, pero reconoció que los intensos bombardeos de Israel reducen las posibilidades de alcanzar un acuerdo. En las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Israel alcanzaron 250 objetivos, incluidos túneles, centros de comunicaciones y depósitos de armas. A los ataques aéreos que se intensifican en Kan Yunis, se sumaron este domingo intensos combates terrestres en el campamento de refugiados de Javalia. Tras 65 días de bombardeos, la Autoridad Nacional Palestina informó que una cuarta parte de las zonas urbanas de Gaza han sido devastadas, más de 300 mil viviendas han sido destruidas y decenas de hospitales han quedado fuera de servicio. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, que ha expresado su preocupación sobre el colapso del sistema sanitario de Gaza, realizó este domingo una sesión de emergencia, en la que advirtió sobre el panorama catastrófico provocado por la guerra. Con las negociaciones para un alto al fuego estancadas, bombardeos que no paran, y el desplazamiento del 80% de la población, la inminente llegada del invierno, amenaza con agravar aún más la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Emanuel Rosales, Noticias NMás.